Oh Dios mío, cuánto te necesito En pruebas y aflicciones Pienso en ti cada mañana Sabiendo que me ayudará Porque tú eres mi Dios Todopoderoso Y ahora En este día Pruebo que me ayudes No puedo continuar Mis problemas No puedo resolver Lléname de tu amor Te necesito Señor, cuánto te adoro Y te pido por misericordia Tú eres mi Redentor Tú eres mi Salvador Tú eres mi Salvador Tú eres mi Salvador Mis problemas Mis problemas No puedo resolver No puedo resolver Lléname de tu amor Te necesito 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 Te necesito